Así que vamos a despedir este año cantando así Jingle bell, jingle bell Tu papá Noel Hola niñas y niños ¿Se han portado bien? ¿Han hecho tareas? ¿Se han cepillado? Porque si no pueden quedar como el gris Y a mi, no me quiere nadie Por no cepillarme los dientes Por cochino Por tramposo Y por no estudiar Por no estudiar Así que bórtense ¿Y qué tal si nos quedamos burros? Por no estudiar Por no estudiar Yo sé que se portaron bien Así que debajo del árbol Tiene que haber un regalo para ustedes Algo maravilloso ¿Cómo están mis queridos niños? Yo sé que sí se portaron bien Por eso Debajo del árbol de mi corazón Mámen 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 ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video